Había un graffiti, me acuerdo de una vez, que se preguntaba en un día de algún lado, pero no recuerdo dónde, en Colombia, donde que decía, combate a la pobreza, mate a un pobre. Y parece ser la ley del sistema, pero solo en la medida en que los pobres molestan, o sea, cuando constituyen un peligro, porque en el fondo el sistema ama a los pobres tanto que los multiplica sin cesar, y los usa, es la mano de obra barata, baratísima, a la que acuden ahora las industrias de los países poderosos. Que tengan cuidado, porque si las cosas siguen así, no se va a salvar nadie. Esta ilusión que yo te decía antes, de lo que el poder hace, el poder se encoge de hombros, y dice, bueno, cuando este planeta deje de ser rentable, me mudo a otro, pero cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo. En el rompeolas, rompiendo a dioses, creando frisas, callando voces, gritando silencios en la brisa, recitando misas, pidiendo misericordia, sobre el asfalto crist, este corazón en obras, las manos congeladas y la sangre caliente, sobre todo bajo cero, sobra todo y nada espero, el corazón en un puño y el cuchillo entre los dientes, ceniza en la cabeza y amor en el cenicero. No me busques donde estoy porque no me encontrarás, soy el último rincón de una habitación sin... Llegué sin saber hablar y me iré hablando demasiado, a veces me parece que todo está organizado y ni tu ropa, ni tu coche, ni tu tropa de fandoches, morimos solos y solo paso las noches, mañana un día más, para intentar ser yo mismo, mañana un día menos, quiero estar en mis caprichos, poeta, de la orbe fantaspa de obligaciones, yo te escribo en el papel con el que luego monto aviones, son canciones y canciones, sin razones para verte, arte sin contemplaciones, vacaciones en mi mente, vente, te regalo mi cuerpo, este saco de huesos muerto por dentro, hay cientos y cientos soñando con serio, pero serio, es serio, en este hemisferio inferior, no me acuerdo de su cara, pero si de sus cruces, el pasado en mi cabeza y el futuro entre mis manos, en el fondo de este callejón oscuro veo luces, pero el horizonte siempre está igual de lejano, si, hoy profano, el panteón de ayer, juro en vano, tengo mucho, pero poco que perder, vivo en el verde y no en el gris, en el viento, no en la jaula, presidente inepto, el futuro está en las aulas, en las flores de loto que flotan sobre tus lágrimas, no quiero dinero, quiero caricias magnéticas, cuando la elección es religión o ética, yo reparto mi amor con esta mirada soviética, cuando la elección es religión o ética, Te reparto mi amor con esta mirada soviética Cuando la elección es religión oídica Yo reparto mi amor con esta mirada soviética ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!